Buenas noches, damas y térpodos. Pues, les contaré una anécdota de cuando trabajé repartiendo comida en un restaurante. Camarero, se dice. Sí, eso. Que va llegando un oso y me dice, Oiga, ¿me entiende? Sí, ya voy, le dije. Me pide una torta de jamón y que se la llevo. Pero a los dos minutos me vuelve a llamar el oso y me dice, Oiga, ¿qué pasó? El jamón está lleno de nervios. Y yo le digo de qué. Ah, discúlpenlo, es que es la primera vez que se lo comen. Bueno, eso es todo. Adiós.